Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en el que te voy a hablar de las diferencias entre los encurtidos y los fermentados. Yo soy Nerea Zoroca Engarín, soy autora del libro fermentación y también de la cocina probiótica y si te gusta la fermentación te recomiendo que te suscribas a mi canal porque voy poniendo un montón de información y vas a poder encontrar un montón de información sobre este tema. En mi canal además vas a encontrar recetas sobre fermentados y también recetas encurtidas y esto es simplemente porque hay algunos alimentos que se conservan mejor fermentándolos y otros encurtiéndolos así que como ha generado cierta controversia esto me apetecía hacer este vídeo para aclarar cada uno de los términos. Es una de las cosas para las que se utilizan la fermentación y los encurtidos sobre todo es para conservar los alimentos. En un caso los encurtidos lo que hacemos es hacer una mezcla, una disolución en la que utilizamos un alimento que es muy ácido que es el vinagre y con esta acidez nuestros alimentos se conservan porque en un medio tan ácido es imposible que crezca ningún patógeno con lo cual se van a conservar directamente. Por otra parte los alimentos que son fermentados lo que hacemos es poner nuestros alimentos en una disolución de agua con sal y a través del proceso de fermentación se genera el ácido láctico porque es una fermentación láctica. Entonces conseguimos una acidez que también lo que va a hacer va a ser conservar nuestros alimentos. Entonces tenemos los alimentos que están conservados en un medio ácido pero han llegado a ese medio ácido de una forma diferente y también las bacterias que actúan son diferentes. En las del vinagre son las bacterias ácido acéticas y en las de los vegetales fermentados son las bacterias ácido lácticas con lo cual aunque el de sabor pueden llegar a ser muy parecidos lo que son los beneficios son muy diferentes. Ahora bien cuando tú por ejemplo comes unas cebolletas que han sido fermentadas o unas cebolletas que han sido encurtidas quizás el sabor prácticamente te parezca igual y además los encurtidos han empezado a utilizar bueno pues desde no hace muchos siglos pero si los fermentados se utilizan desde bueno se tiene se tiene constancia desde el neolítico como conservación y esto es porque antiguamente el vinagre no se dejaba que se convertiría en vino sino que o sea el vino no se dejaba que se convertiría en vinagre sino que se lo bebían directamente como como bebida alcohólica con lo cual no tenían esas grandes cantidades que tenemos ahora de vinagre que se hace de una forma industrial. También hay una diferencia muy grande y es que los fermentados contienen probióticos que son esas bacterias que son muy similares a las de nuestro sistema digestivo con lo cual van a repoblar nuestra microbiota. Si quieres saber un poquito más sobre esto tienes un vídeo en mi canal de youtube sobre en el que hablo sobre probióticos, prebióticos, posbióticos y todos estos términos y sin embargo los encurtidos no tienen esta capacidad probiótica como son los los fermentados. Entonces para hacer un pequeño resumen el vinagre es un conservante que se genera con un ácido acético que ya está presente en el vinagre de una forma natural con lo cual no hay un verdadero proceso de fermentación, sí que puede haber si el vinagre todavía contiene una pequeña cantidad de alcohol. En el caso de los vegetales fermentados a través del proceso de fermentación el residuo de esas bacterias que trabajan ahí generan ese ácido láctico y se multiplican esas bacterias y por eso generan esos probióticos y por eso se dice que los alimentos fermentados tienen muchas propiedades sobre todo para lo que sería nuestro sistema y sobre todo para nuestra microbiota y la repoblación de nuestro sistema digestivo de estas bacterias que son las que nos hacen que seamos capaces de digerir los alimentos. Es verdad que los vinagres también en pequeñas cantidades en unas dosis adecuadas lo que nos ayudan es a nivelar los niveles de azúcar en sangre. Entonces ahora hay muchas personas que lo toman si por ejemplo tienen picos de glucosa o cualquier problema con la glucosa para conseguir esos niveles adecuados de lo que sería el azúcar en sangre. Así que bueno espero que con esta explicación te haya quedado claro. Si te ha gustado tienes un montón más de información en mi canal de youtube y si te ha gustado suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!